Yo soy Edgar, bueno me dicen Pachón y Claudia, me faltaron otros integrantes pero pues ya los veremos después. Pues nosotros somos parte de lo que es el profundo colectivo, un profundo colectivo de aquí de Aguascalientes, somos pues parte de lo que es la Universidad de las Artes y pues esto es parte de nuestro trabajo. Ok, pues manejamos diferentes géneros pero esto ya es individual, más bien ya al momento de la instalación o algo hacemos ya un performance con parte del grupo Durban, ya con base en las melodías que ellos desarrollan ya nosotros vamos interpretando según nuestras sensaciones y emociones ya una obra o alguna actividad o para complementar ya una instalación ya como previamente realizada o algo, pero con base en algo en la obra que ellos están haciendo y en lo que cada uno tiene como ya como pensamiento o como traumas interiores o cualquier cosa. Pues la idea salió por la inconformidad de amigos, la falta de espacios. Bueno yo enfoco mucho mi trabajo a lo que es la crítica social, los varios también y pues no, buscamos medios más alternativos para expresarnos ya más allá de una galería o algo así. Y el colectivo nace ya un año, año y medio más o menos y pues sí ha habido como muchas críticas, no, así de que igual se parecen algunas cosas de las que hacemos a otras, pero pues digo, está como bien difícil sacar algo innovador, pero pues es también depende del enfoque que le demos, no, y pues es lo que hacemos, buscar hacer cosas diferentes para la gente. Bueno, bueno, el mío es el que está allá que parece como... Y es esto, es el que es como... Parece como un campo, es una barda, es como bonito. Lo que yo ahí, lo que yo ahí fue como que, o sea, me enfoco mucho en el momento de hacerlo, o sea, en tallar, tallar, o sea, como... Yo creo que estaba como nervioso, o sea, tanto histérica y como que empezar a... Sí, entonces empezar a marcar, entonces me gustó. Nos fueron, usaron las formas, yo les voy dando como un enfoque, eso es como que de la tierra salen seres y como unos van pasando por encima de... Esto se llama mi calmada histeria. Tengo este, que viene siendo como... Sí, así se nota. Este, es como un chinito en un globo y pues sí, se parece feliz porque es como... Las formas que tiene aquí un tanto chistosas, digamos. En estas figuras me... Bueno, en la otra ocasión me inspiré como en un pintor que se llama Gustav Klim, maneja muchas, este... Como ornamentación en sus cuadros, entonces igual en ese tiempo era como más bella ese autor y fue lo que me llevó a realizar esto, ¿no? Este se llama sueño y miedo, ya ves que a veces como que sueñas cosas que dices, ah, no manches, o sea, igual y no son tan feas cuando las ves, pero te provocan, ¿no? Y así de, ay, güey, ya me quiero salir de aquí, ¿no? Y este se llama mi preciosa chica, este... Y es una chica en una bañera, este, como luces así como... Bueno, como de colores, pero realmente no se ve, ¿verdad? Así como que llamativas y... Como me enfoqué más aquí en la forma, las formas alargadas que me gustan mucho también, este... Y en la mirada melancólica que por lo general siempre pongo. Ah, pues yo por ejemplo, esta vez no más traje así como grabados, Pero son de diferentes técnicas, este por ejemplo se llama punta seca, sobre aluminio Y este se llama ideas germinantes Este de acá es de una técnica que se llama plastografía Se llama fragmentaciones del ser Y este de acá, bueno, es punta seca sobre acrílico, plástico, pero... Bueno, el nombre de este se llama víbora cabrona, imagínate más Y, por ejemplo, estas son parte de una exposición que tuve hace poquito individual Esto lo integramos de acá del colectivo Es... pues es que cada quien los mueve donde puede Pues es también la falta de espacios que hay aquí No tenemos donde exponer, ni donde vender, ni donde la gente vea nuestro trabajo Yo lo que hago es, mis cuadros los llevo a un bazar cultural En frente de la escuela, no, en la escuela de Cristo en frente del Sol Y ahí estamos cada 15 días Y pues ahí pueden ver ahí como parte de mi obra Y la de ellos, pues, no sé Si quieren información sobre el trabajo de ellos O si quieren comprar algo de nosotros O nos quieren invitar a exponer O hacer alguna cosa Pues nos pueden contactar en H, y latina, p, y latina, edgar Y p, edgar, arroba, hotmail, todo junto Bueno, el Facebook Paxon mitotex Con X No, pues, pues, este, pues nada que los esperamos ahí el 16 de octubre, ¿no? A partir de las 12 De las 2 de la tarde Y para que nos vean, ahí vamos a estar pintando Junto con, en vivo, junto con Durban Y, pues, va a haber ahí como mucho Mucho que ver No, pues, que Vamos a estar en acción Si nos quieren ver, este En acción y ver como Como se va creando una obra Pues, ahí vamos a estar y Nos llevamos No, pues Yo que Pues apoyen el arte y neto vayan al concierto Porque para que vuelva a venir Molotov Está bastante hard Así que, pues, si costea Ir a dar ahí un rolcito Y escuchar sus rolas y todo Pues, creo que sería todo, no sé